bienvenidos nuevamente el día de hoy vamos a practicar los escotes y la forma de trazar la vista para darles el terminado a esos escotes en el mismo patrón los escotes que vamos a practicar el día de hoy son el escote en b el escote cuadrado y el escote en forma de corazón el escote redondo ya lo vimos y lo practicamos también en un vídeo anterior que tenemos en el canal donde hicimos un vestido tipo bata playero o deportivo en ese mismo vídeo practicamos también la forma de colocar el 10 para la forma del escote vamos a necesitar sus trazos básicos una regla o una escuadra bicolor y lápiz vamos a empezar marcando nuestros trazos base marquen bien sus trazos y definan su línea de sisa y en el delantero también la línea de pinza para realizar cualquier tipo de escote primero que tenemos que definir es el largo de escote y el ancho o la amplitud que le queramos dar al mismo una vez que hayamos definido tanto largo como ancho de nuestro escote vamos a iniciar marcando el largo y lo vamos a hacer desde la parte media de nuestro trazo hacia la cintura el largo que yo le voy a dar a mi escote es un escote medio para una medida estándar de un escote en b sería aproximadamente de 10 a 15 centímetros yo le voy a dejar 12 centímetros voy a poner ahí mi marca y para dar el ancho de mi escote lo voy a hacer de la línea de cuello sobre la línea de hombro hacia la cinta y para esta medida de escote en b voy a bajar únicamente 3 centímetros y lo único que vamos a hacer es unir estos dos puntos y ahí tenemos nuestro escote en b en la parte de la espalda puede o no puede llevar escote si lo queremos para una blusa donde la parte de atrás no lleva escote lo único que tenemos que hacer es bajar los mismos 3 centímetros que quitamos en el hombro quitarlos en la parte de la espalda y sobre la línea media vamos a bajar 2 centímetros para que ese escote no quede muy cerrado y esa sería la modificación entre más amplitud le den ustedes a su escote en el hombro obviamente va a quedar más escotado más desbocado o más abierto más ancho la parte de su escote y obviamente entre más largo les den va a quedar mucho más pronunciado sobre el trazo que ustedes ya hicieron de su escote sobre esa modificación vamos a trazar la vista completa sobre el costado vamos a colocar nuestra regla sobre la línea de sisa y vamos a bajar 6 centímetros en ambos trazos del escote hacia abajo vamos a marcar igualmente 6 centímetros en ambos trazos vamos a unir este punto con este punto en el costado pero con líneas curvas de esta manera igualmente en el delantero y así quedan nuestras vistas completas marcadas en el mismo molde donde hicimos la modificación para nuestro escote estas líneas curvas que nosotros trazamos tienen una función muy importante se trazan de esta manera para que a la hora de que ustedes armen su prenda no les quede apretada si nosotros trazáramos con una línea recta cuando nosotros montemos esa vista sobre nuestra prenda no va a tener la forma ni nos va a dar amplitud por lo que obviamente nuestra prenda quedaría deformada esa es la razón por la que trazamos con líneas curvas la parte del ancho de nuestra espalda y de nuestro gusto vamos a marcar nuevamente nuestros patrones tanto delantero como trasero yo no lo voy a marcar todo para utilizar este sobrante en la hoja que nos queda con eso es suficiente para mí para explicarles el mismo escote en b pero con más amplitud a este escote le voy a dejar de largo 14 centímetros pero le voy a dar una amplitud de 5 centímetros en la parte de arriba y los voy a bajar de esta manera del cuello hacia la línea de hombro voy a quitar 6 centímetros y de ahí voy a marcar los 5 centímetros que quiero y ahora lo único que voy a hacer es unir este punto con una línea para desvanecer en la sisa ahora vamos a unir nuestros puntos y aquí ya tenemos otra modificación de escote en b igualmente en la parte de atrás vamos a bajar 6 centímetros marcamos los 5 del ancho que queremos en la parte media de nuestro trazo únicamente vamos a bajar 2 centímetros y vamos a unir al primer punto que marca y este punto lo bajamos en recto hacia la sisa y aproximadamente después de la mitad de la sisa empezamos a desvanecer esto es sólo un ejemplo porque obviamente dependiendo de nuestro modelo vamos a dar también el escote en la línea de sisa este tipo de escotes los podemos terminar con una vista completa con forro o con bies marcamos de nuevo nuestros trazos definan su línea de sisa y su línea de busto vamos a ver ahora nuestro escote cuadrado igualmente definimos a dónde queremos nuestro escote voy a colocar yo lo que sería una medida media le voy a dar 13 centímetros y en la parte de arriba del cuello hacia la sisa sobre la línea de hombro voy a bajar 6 centímetros en este tipo de escote cuadrado tenemos que ubicar la amplitud que queremos darle sobre la línea que marquemos del largo que le dimos a nuestro escote sobre esta misma línea voy a ubicar de la mitad de mi trazo hacia la derecha la amplitud que yo quiera darle a ese escote cuadrado yo le voy a dejar una medida media que sería aproximadamente 7 centímetros con su escuadra o con su regla van a unir en línea recta hacia los 7 centímetros que dimos para ancho de nuestro y ahora únicamente vamos a unir el punto de arriba de la línea de hombro con el ancho que le dimos al escote de esta manera y en la parte de atrás voy a hacer el mismo tipo de escote y aquí voy a bajar 15 centímetros y los mismos 6 centímetros que marqué en la línea de hombro voy a marcar aquí y del largo que dimos a nuestro escote hacia la derecha voy a marcar los 7 centímetros para el ancho de escote y hacemos lo mismo volvemos a unir este punto con la línea de hombro y aquí tenemos nuestro escote cuadrado vamos a darle a este tipo de escote una vista sencilla la vamos a marcar igualmente dentro del molde donde estamos haciendo la modificación la vista la pueden dejar tan ancha como la quieran o como la puedan hacer con el escote que hayan dejado este tipo de vista sencilla que les estoy mostrando yo la dejo como tipo babero para que sea mucho más cómoda con el movimiento de la prenda y no haya el problema de que esa vista de repente se salga y luego resulta que traemos la vista de adorno sobre el derecho de nuestra prenda las vistas las podemos realizar dándole la forma del escote que estamos haciendo tanto en el escote como en los extremos o con la forma obviamente del escote en el escote y en los extremos terminándola con líneas curvas van a dar el largo de vista del escote hacia abajo yo le voy a dejar un largo de 8 centímetros y de ahí hacia la derecha voy a trazar una línea recta en la parte del hombro le voy a dar un ancho a mi vista de 5 centímetros y esos 5 centímetros los voy a marcar en cualquier otro punto para unir con la línea que trazamos después del largo de escote para que nos quede de esta manera en la parte de la espalda vamos a hacer lo mismo bajaremos los 8 centímetros y daremos un ancho en la línea de hombro de 5 centímetros esos 5 centímetros los volvemos a marcar en cualquier punto más abajo y trazamos también nuestra línea recta después del escote y ahora unimos esos puntos para que quede nuestra vista bien derechita de esta manera marcamos nuestras vistas sobre los mismos patrones donde estamos modificando los moldes esta sería una manera de terminarlo o como les decía bajando en línea curva desde la marca del hombro hasta el largo que dimos para la vista cualquiera de las dos formas les da un buen terminado a las vistas de sus escotes igualmente las vistas ustedes pueden hacerlas del tamaño que les sea más cómodo para la prenda que estén realizando lo que sí les sugiero es que tengan el cuidado que dejen un largo suficiente para que esa vista no vaya a salirse de la prenda con cada movimiento que ustedes realicen volvemos a marcar nuestros trazos igualmente definimos el largo de nuestro escote yo lo voy a dejar a la línea de sisa en la línea de hombro yo voy a marcar 5 centímetros y de este punto voy a bajar una línea en recto hacia la línea de sisa sobre esta línea de la línea de sisa hacia arriba voy a marcar 5 centímetros recuerden que yo les estoy dando medidas aproximadas medidas X ustedes a sus escotes pueden darle el largo que quieran y la amplitud que quieran únicamente les estoy dando la idea para el trazo ya todo dependerá de sus modelos ahora con una línea curva vamos a unir este punto con el largo que dimos para nuestro escote y ahí tienen su escote este escote de igual manera lo pueden terminar con vista completa con vista sencilla con bies o con forro sobre la marcha iremos viendo diferentes terminados y diferentes modelos donde vamos a aplicar y practicar este tipo de escotes en la parte de atrás únicamente voy a bajar los 5 centímetros y le vamos a dar un poquito más de amplitud a este escote y le voy a bajar 10 centímetros y vamos a unir con una línea curva vamos a darle el terminado a este escote con una vista sencilla pero un poco más pronunciada y lo que vamos a hacer primeramente en el trazo de la parte de la espalda vamos a bajar 10 centímetros en lo largo del escote y vamos a darle un ancho a nuestra vista de 5 centímetros y vamos a terminar esa vista con línea curva en el trazo de la parte delantera vamos a hacer lo mismo voy a darle 10 centímetros de profundidad a mi vista y 5 centímetros en la parte del hombro como ancho y de igual manera lo termino con una línea curva pueden terminarlo a mano o con sus reglas curvas únicamente tengan cuidado de la profundidad que le vayan a dar sobre todo en esta parte donde hacemos el ángulo para el corazón para que se ubiquen bien marquen ahí también los 5 centímetros que dieron de ancho a su vista para que le den una profundidad que no se acerque demasiado y esa vista vaya a salir por esta parte en que debemos de tener cuidado también con este tipo de vistas la vista también la podemos sacar o pronunciar más en el ancho de esta manera y podríamos tener el problema de que si nuestra prenda es sin manga esta vista también salga en la manga debido a eso tenemos que tener cuidado en que nuestra vista tenga un seguimiento natural al ancho que le estamos dando y de esta manera estaremos evitando que salga nuestra vista en el escote o si nuestra prenda es sin manga salga por el lado de la silla son solo algunos ejemplos como les comenté desde el inicio ustedes pueden darle la forma y el terminado que ustedes deseen con las vistas a su prenda mi único objetivo es darles una idea de lo que podemos aprender a realizar darles las formas básicas de trazo las formas los estilos los largos los anchos ya dependerá de cada uno de ustedes espero que estén practicando sus escotes y buscando un modelito para un nuevo proyecto ya lo saben si les gustó regálenme un like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en un próximo video y como siempre que Dios los bendiga nos vemos en un próximo video en un próximo video Gracias por ver el video.